Cuando uno empieza a estudiar una carrera como psicopedagogía o psicología en el caso, nunca se imagina que va a tener un contacto con las matemáticas o la estadística, pero es, por así decirlo, el área aplicada de la estadística en la psicología, o en este caso en la educación especial, en la ciencia de la educación o en la psicopedagogía. Lo que nos encargamos nosotros es de contribuir a que los profesionales de cualquiera sea el área de ejercicio pueden contar con instrumentos para medir, para evaluar cualquiera sea el rasgo, llámese la inteligencia, intereses vocacionales, rasgos de personalidad, destrezas manuales, por ejemplo, para un puesto de trabajo. Entonces nosotros calibramos, por así decirlo, esos test para dejarlos listos para que el profesional que los quiera utilizar pueda tomar decisiones en base a esos test. No solo en el test, sino teniendo en cuenta el juicio clínico que tenga como profesional y el test le daría como información extra para, por ejemplo, tomar una decisión diagnóstica o a los fines de selección. Decimos que utilizamos mucho la matemática y la estadística porque en este proceso de tratar de ver si el test está calibrado, hacemos investigaciones con las pruebas y hacemos análisis cuantitativos. Los alumnos les tenemos que enseñar a utilizar coeficientes de correlación, hay unos análisis matemáticos un poco más avanzados que nunca se esperarían encontrar en psicología, pero en algún momento la empiezan a entender y valorar. Un poco por ahí la charla de hoy es contar cuáles están siendo los desafíos que tenemos hoy los psicometristas y la charla va por el lado de que por ahí estamos como un poco atrasados en la calibración de muchos instrumentos que hoy en día son como muy necesarios para tanto el psicopedagogo que está haciendo una valoración, por ejemplo, de un trastorno del aprendizaje o una dificultad cognitiva que puede venir, por ejemplo, de algún retraso mental y en los psicólogos también, para evaluar pruebas cuando queremos evaluar, por ejemplo, inteligencia o personalidad. Nos hemos quedado un poco atrasados en ver cuáles son los puntajes más típicos que obtienen niños, adolescentes y adultos en estas pruebas como para que los profesionales puedan contar con esa información para tomar decisión.